Hoy, ya nos vamos a dar cuenta por el Evangelio, celebramos una memoria muy especial. Del Evangelio de San Mateo, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que San José estuviera aquí, le gustaría este árbol, ¿sí? Porque le serviría para extraer buena madera, para su buena carpintería. Para enseñarle a su hijo también a manejar el arte de construir. Para enseñarle tantas cosas que humanamente José le iba enseñando. Hoy es la fiesta de San José. De San José el obrero. Pero también de San José el hombre justo y bueno. Que cuando descubre que hay dudas en su hogar, no se irrita, sino por el contrario, entra en la reflexión, entra en la escucha del Señor para obrar correctamente. Estamos en el año de San José, así lo ha declarado el Papa Francisco. Y precisamente quiere que todos nosotros miremos a San José, modelo de custodio del Redentor y de María. José es para nosotros un ejemplo porque nadie como él cuidó a Jesús y a María. Y el cristiano debe ser aquel que ame profundamente a Jesús, que realmente tenga siempre a Jesús en su vida. Y también honre a María como la Gran Madre de Jesús y así entonces sepa caminar por este mundo tan humanamente, pero a la vez tan divinamente. Si vivimos como San José, en medio del trabajo y de la lucha, de las manos talladas, pero también del corazón palpitante de amor, de amor a Dios, de amor a Jesús y a María, de amor a la familia, de amor al hogar, de amor a los vecinos, de amor a la voluntad de Dios, de valentía sin igual, si nosotros vamos siguiendo este ejemplo de San José, estaremos siendo cristianos que vamos creciendo a la talla del Señor. San José, así como tallaste la madera, talla en nosotros el rostro de Jesús. San José, así como tallaste la madera, talla en nosotros el rostro de Jesús.